El gobierno nacional establecerá dos nuevos mecanismos para determinar las estructuras de costos de productos y servicios del país. Se crea un nuevo precio máximo de venta al público y se reforza o se reforma el llamado precio justo. El anuncio lo realizó el presidente Nicolás Maduro como parte de nuevas medidas económicas. Por eso, anuncio que se van a cambiar todos los mecanismos de cálculo del precio justo. Y he decidido crear dos categorías para proteger a nuestro pueblo. Y que deben ser implementadas de inmediata en uso de mis facultades de ley habilitante que tengo y en el uso de las facultades de la SUNDE de acuerdo a la ley de precios justos. Debe procederse inmediatamente a crear una primera categoría y todos los productos del país, todos los productos del país, en base al sistema de cálculo estricto con 30% máximo de ganancia. En los eslabones establecidos por la ley, debe establecerse el precio máximo de venta al público a todos los precios de todos los servicios y de todos los productos. Precio máximo de venta al público. Y dentro del precio máximo de venta al público, una categoría especial de protección de la canasta básica, de los servicios de salud y de los servicios fundamentales de nuestro pueblo. El primer mandatario nacional manifestó que aumentarán las sanciones para los especuladores y para quienes remarquen precios. Ese comando especial que va a aplicar este conjunto de decisiones para proteger los precios, regularizarlo. Yo le he dado un plazo de 30 días para que peinen toda la economía nacional y establezcan nuevos mecanismos de protección junto al pueblo. Asimismo acusó a sectores adversos a su gobierno de estar detrás de una política especulativa con el objetivo de generar descontento en la población de cara a las parlamentarias.